Dame los beats que metemos los goles, sabe que rompemos los arcos Dame la base, tengo los flow y la clase Bienvenidos amantes del freestyler a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal Y en el día de hoy vamos a disfrutar tanto, tanto, tanto de lo que me gusta Que verdaderamente, más allá de las batallas y el rap, es el freestyle Que cada freestyler diga lo que le parezca, lo que quiera Y lo que le venga en ese momento al corazón Porque el freestyle se hace más con el corazón que con la mente Así que, código, que es el que os gusta tanto como a mí Freestyle en vivo, vamos a ver que nos tiene que ofrecer Dentro vídeo Bro, se implementa un diamante aquí, ¿o esto qué coño es, bro? ¿Qué te has hecho aquí, Cody, bro? Ajá Ajá Este pibe anda chillin', krillin' en Winning Eleven Cuando juega la rima, la clava, la eleva muy distinta Sabes muy bien que lo hace así, en mi cuerpo hay tinta Pero por dentro hay sangre y no hay sangre distinta Somos todos humanos, así que va la cinta Grabando recording, tengo los flow, mi broda nunca me olvide De donde vengo, por eso tengo rap y envolví La mente de toda la gente, con todo ese estilo potente Pero usted da de cuenta que el pibe lo clava de un modo que es muy diferente Por eso los lentes pueden penetrar los palabreos que voy metiendo dentro del instrumental Este pibito te das cuenta Bro, ¿recuerdos de Vietnam o no? ¿Recuerdos de Vietnam cuando empieza a arrancar con ese doble tempo o no? ¿Sí o no, Chad? Ya te digo La cinta grabando recording, tengo los flow, mi broda nunca me olvide De donde vengo, por eso tengo rap y envolví La mente de toda la gente, con todo ese estilo potente Pero usted da de cuenta que el pibe lo clava de un modo que es muy diferente Por eso los lentes pueden penetrar los palabreos que voy metiendo dentro del instrumental Este pibito te das cuenta que tiene técnicas de flow Por eso es que aumenta Cada vez que suelta técnicas de rap, cada vez que le ponen play, ¿ok? Ey, vos te das cuenta que ya no soy un pibito porque son 26 Metiéndole a los rapeos, tengo este flow cuando lo hago enero Vos te das cuenta que nunca erro Tengo mucho rap para hacerlo, levo Toda mi mente y mi pensamiento Rapeando siempre con convencimiento K.O. rapeando él con talento Vos te das cuenta como lo invento Con el don, flow cabrón K.O. pin pero mata el son Te das cuenta que es muy cabrón cuando entra a rimar como Lebron En navaja VIP, este encaja el beat a mil Tiene rap, relaja con alaja o sin alaja, chill Así es que ando, siempre le mando Ah, el de Lebron Fíjate como en el doble tempo no ponen las palabras, ¿eh? Ah, ahí sí que no, ¿eh? Humor Todos los días creando Todos los días rapeando Wow Ey, dame los beat que le marco Dame los beat que metemos los goles Sabe que rompemos los arcos Yo Dame la base, tengo los flow y la clase Este pibe improvisando te cuenta lo que le nace Sabes que hago freestyle, así me elevo Un saludo para Diego Tengo fábulas en rap como Samaniego A ver el pibito le mete el Nene, nene, nene Me contagie Como Samaniego, así lo hago, yo no niego Lo que pasa es que esto es rap Y no estamos elevando como NASA En boom, va pa' boom, dan Muchas técnicas de rap profunda En boom, va pa' boom, na' Uy, qué lindo En boom, va pa' boom, na' Uy, qué lindo En boom, va pa' boom, dan Muchas técnicas de rap profunda Por eso el pibe desenfunda Y en un segundo es fácil que hunda todo lo que hace mal Hacemos rap de nuevo, esto suena muy real Lo hacemos de devora, bote devora Esta técnica de rap que elevo no es malévola Este pibe juega muy tranquilo cuando clava palabreo Mientras voy haciendo frases que son largas Esto es muy distinto cuando lo hago Podría raparlo en hebreo Porque es mi alma la que suena y se descarga Coco se encarga y Coco la clava Vos sabes prender alarma Y tienes los flow Son diferentes No te hablas del ¿Cómo puede haber gente que compara Cody con Gacha? Yo no lo entiendo Es que no tiene nada que ver ¿En qué? ¿En qué hace el doble tempo? Entonces te deberías equiparar prácticamente a toda la escena Pero no tiene nada que ver Cody es único Karma Te hablas de la asonación Tienes el rap y la meditación Sigue clavándola de un estilo que espiola Cada vez que suena te das cuenta Con técniqueo Con contrafeo Te das cuenta como lo hago Con parrafeo Cada vez que voy soltando rap Con la barra en negro Esto es lo que creo ¿Cómo es que lo clavo? Tengo un estilo muy volado Vos te das cuenta que no paro Cada vez que voy haciéndolo zarpado La clavo en caro pa'l aro En caro pa'l aro Estilo que tiramos Vos te das cuenta mi hermano Estaré from the baron Y nos quisieron frenar Pero nunca pudieron Cada vez que entramos ¿Cómo lo jugamos? ¿Cómo palabreamos? ¿Cómo es que lo hacemos Cada vez que deletreamos? K-O-D-I-G-O Acomodando flow ¿Qué damos? En castellano Ya lo sabes Que esto lo hago Y suena más zarpado Voy jugando sobre el track Mi hermano Nunca paro Y eso que solo me tomo un té Está muy claro Me da la última barra Coco rapeando la rima de garra Vos te das cuenta Como es que lo narra Cada vez que suena Suenan las chicharras Suenan las alarmas La gente me dice ¿Qué carajo pasa? Que yo lo improvise Tengo palabras Para que se deslicen Dentro de instrumental Y que lo analicen Y yo Le dicen Coco Algunos le dicen Está loco Yo sigo rapeando Creando avanzando Mi negro No pierdo mi foco Sabe muy bien Como le mando Cada vez que estoy rapeando Me están cortando la rapida Y yo que recién Estoy calentando Linda, linda, linda Un 2 Durísimo, durísimo Este freestyle de código Ojalá verle Con mayor asiduidad Haciendo este tipo de cosas Más allá de sus temas Y tal Un freestyle de vez en cuando Unas batallas Quien sabe Yo no confío mucho En el regreso de Cody A las batallas Al menos al de la escena actual ¿Sabes? De como están Desenvolviéndose Y estructurándose Las batallas de rap Y el camino que están Tomando No creo que vuelva Pero un freestyle de vez en cuando Me sirve Unas píldoras de freestyle Me sirve ni muy Si te ha gustado Deja un like Comenta, suscríbete Vente a Twitch A tirarme el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se te pide Rodrigo Quesada Pa